Esto escribió un artículo que se titula gobernar como si no hubiera un mañana y comienzo por criticar esta tendencia de los políticos a gobernar como si el poder fuera eterno, a modificar leyes y a reformar instituciones simplemente porque se puede o porque hoy te conviene y actuar, sí, como si no hubiera un mañana. Todo eso es especialmente en países como los nuestros, países latinoamericanos, países tercermundistas, donde la visión de Estado está ausente, donde todo se juega en una especie de péndulo en el que siempre llegará un nuevo gobernante a deshacer lo que hizo el anterior o hacer exactamente lo contrario que el anterior. Y por eso muchas veces no hay continuidad en las políticas, ni siquiera en las que están bien, por esta tendencia del que llega a rehacerlo todo a su modo. Y esta misma tendencia lleva muchas veces a actuar, digamos, conforme a lo que te conviene cuando estás en ese momento en el poder. Y así, por ejemplo, yo muestro cómo cuando el PRI y el PAN eran mayoría, establecieron las fórmulas que permiten a la principal fuerza política acceder a una sobre representación, que es lo que hoy tanto le critican a Morena, es decir, una representación en el Congreso por encima del voto que los ciudadanos les confirieron en las urnas. Acaso el PRI, por ejemplo, no hacía la misma jugarreta que hoy hace Morena de postular candidatos a través del Partido Verde para ganar este tipo de estrategias que hoy se le critican a Morena, las hacía el PRI antes. Claro, hoy los opositores nunca pensaron que llegaría el momento en que López Obrador conseguiría formar un movimiento político que a través de las mismas reglas y estrategias con las que ellos se beneficiaron en el pasado, hoy se ven aún más favorecidos. Algo parecido, digo yo, y este es el centro de escribo en el Universal el domingo, algo parecido está ocurriendo con esta reforma judicial, esta reforma judicial. La 4T promueve un incierto mecanismo de elección popular de ministros, magistrados, jueces, para modificar el perfil de un poder conservador que pone palos en la rueda a la transformación, ¿no? Así se concibe este poder judicial y así ha sido en gran medida, o sea, sí se puede decir que muchas decisiones importantes de este gobierno han sido frenadas por el poder judicial y eso obviamente ha molestado al presidente. A lo que se aspira yo creo con esta reforma es a sustituir a una serie de juzgadores que se dedican a invalidar iniciativas de ley propuestas por el Ejecutivo, por otros jueces más socialmente sensibles o con una visión del país más acorde a la visión que tiene Morena. Y como vivimos en un momento progresista o así se considera, pues se piensa que el pueblo va a votar por jueces comprometidos en que la transformación avance y al final, bueno, pues muchos de los que llegarán, la mayoría, será pues por el impulso que reciban desde donde gobierna Morena, del legislativo donde pues está dominado por Morena y sus aliados en su inmensa mayoría. Y bueno, también el poder judicial podrá proponer algunos, pero claramente pues será una minoría en el poder judicial. Entonces, el tipo de jueces, de magistrados que surjan, pues serán gente mucho más cercana a Morena, a su visión política. Pero creo que ahí hay un error porque miren ustedes, ¿qué pasará? ¿Qué pasará cuando el péndulo gire hacia el lado opuesto en el que hoy está? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si un bukele nos llega algún día a gobernar y con ella, pues un movimiento conservador con capacidad de movilización social y que pueda promover a sus propios jueces? Bueno, ¿qué ocurrirá cuando esos jueces lleguen a quitarle trabas al Ejecutivo en turno, por ejemplo, y empiecen a recortar derechos, a hacer retroceder el Estado laico, por ejemplo, a conculcarle a las mujeres o a las personas de la diversidad sexual algunas de las conquistas más importantes que han obtenido históricamente? ¿Por qué? ¿Acaso los defensores de la izquierda vamos a reclamar la autonomía y la independencia del poder judicial? A menos que uno piense que ha llegado al poder para nunca irse, algo así como Corea del Norte o Arabia Saudita, tomar decisiones como si uno fuera a gobernar para siempre no es la mejor idea. Y ya de colofón les digo que la corrupción en el poder judicial, que ha sido el gran argumento para justificar esta reforma, no parece haber sido la principal motivación para impulsarla. Si así fuera, no nos hagamos tontos. Personajes como Arturo Saldívar, como Carlos Alpizar, como todos esos que colaboraron con la presunta red de negocios judiciales de Julio Scherer, no hubieran manejado el poder judicial como lo hicieron durante estos años, con el apoyo de las más altas esferas del poder. Y les cuento, ahí subí un hilo que me acaba de llegar una fotografía, fíjense ustedes, de Carlos Alpizar, operador de Julio Scherer, sentado en una mesa del restaurante Loma Linda, rodeado de directivos y socios del periódico El Heraldo. Ahí salen, en esa fotografía, Ángel Mieres, Antonio Holguín, Aray, digamos, los socios del diario El Heraldo, presuntamente negociando un favor ante la justicia. Esto, hay que decirlo, pues, fíjense ustedes, esto es algo que aparece en la denuncia anónima, estos presuntos favores que le hicieron a este grupo empresarial en el poder judicial. Entonces, pues, esta fotografía que me llega viene a evidenciar esto que ellos han negado, que es el vínculo del Heraldo con Julio Scherer. Digo, les comparto esta fotografía porque ellos, en el juicio que siguen en mi contra para tratar de silenciarme, por lo que he ventilado sobre la corrupción en el poder judicial en México, y ellos, pues, se prestan como el instrumento de Julio Scherer para tratar de silenciarme, ellos siempre han negado que hay un vínculo entre ellos y Julio Scherer. De hecho, dicen que es una invención mía para desprestigiarlos y dañar su imagen, pero, pues, lo que muestra esta fotografía es que tenían una relación con uno de los grandes operadores de Julio Scherer, que es el que le permitió hacer muchas de las cosas que hizo en el poder judicial y que están narradas en este libro, Traición en Palacio, El Negocio de la Justicia en la 4T, que es el libro, pues, por el cual estoy siendo demandado. Pero, bueno, esa es otra historia, simplemente la puse ahí como colofón porque, pues, porque me parece importante recordar, digamos, pues, esto, esto, justamente, que esa corrupción que hemos visto en el poder judicial, esa red de tráfico de influencias estuvo con el gobierno y que este gobierno la toleró. Entonces, si el tema fuera realmente la corrupción, no habríamos tenido esto. Yo creo que el tema, y me molesta decirlo, es la búsqueda del control del poder judicial. Se busca controlar porque se cree que es un poder que frena la transformación. Y como les digo, insisto, no es solo frenar la transformación, es, pues, en última instancia que el día de mañana ese mismo poder judicial va a ser muy susceptible al uso político. Ya es susceptible al uso político y con esta lógica, con esta manera que se quiere, esta forma en que se quiere cambiar el poder judicial, pues, va a ser todavía más susceptible del uso político. Entonces, bueno, ahí les dejo la reflexión. Echen un ojo a mis redes sociales, arrobahernangómezbdebueno, en mi página, en Facebook, me pueden seguir, en YouTube, en el canal de Hernán. Desde luego, ahí estamos y, este, pues, nada, les dejo un saludo afectuoso y estamos en contacto. Mándenme sus comentarios que siempre los leo. Saludos.